¡Suscríbete al canal! Han revelado detalles acerca de que Geraldine tiene una nueva pareja, y es así como dan a entender que esta hermosa actriz ya se está dando una nueva oportunidad en el amor. Ya pasó un tiempo desde la escandalosa ruptura entre Geraldine y Gabriel Soto. En estos momentos el actor mantiene una relación amorosa con Irina Baeva, quien de hecho fue señalada como la culpable de la separación entre estos actores. Al contrario de Gabriel Soto, Geraldine Bazin se quiso esperar a que sus hijas estuvieran un poquito más grandes y más adaptadas a la nueva dinámica familiar, precisamente por indicaciones de la psicóloga que le dio en su momento para que ella pudiera tener una nueva pareja. Desde su separación, Geraldine Bazin ha combinado su labor de actriz y modelo con su papel más importante, el de ser mamá. Pero a ver, es innegable que una mujer tan bella, tan talentosa, carismática y con todo el derecho a ser feliz, pueda rehacer su vida para bien. Geraldine Bazin nos ha compartido a través de sus redes sociales cómo ha sido la vida tras convertirse en una mujer divorciada, madre de dos hermosísimas niñas y una mujer extremadamente trabajadora, quien además, vale la pena mencionar, con su impecable estilo de la moda, se ha convertido en una fuente de inspiración para miles y miles de seguidores en Instagram. De acuerdo con el reconocido periodista de espectáculos Alex Caffey, la actriz Geraldine Bazin ya se está dando una nueva oportunidad en el amor, al parecer con un galán de origen estadounidense, completo y totalmente ajeno al medio artístico. Esta relación se habría dado meses después de que Geraldine Bazin terminara su relación con Santiago Ramundo. En aquel entonces la guapa actriz nos había platicado que su separación se había dado gracias a la decisión que ella tomó por el bien de sus hijas, pues su psicóloga le había indicado que las niñas no estaban listas para que sus padres tuvieran nuevas parejas, especialmente tras la separación que tuvieron ellos. Desde que nació su primera hija, Geraldine Bazin nos ha demostrado, y ha sido bastante clara en que su prioridad siempre serán sus hijas, y ahora que volvió a la gran ciudad de Miami, sus pequeñas le han acompañado, ya que Geraldine estará retomando las grabaciones de su más reciente proyecto profesional. En su columna Alex Caffey mencionó, Aunque Alex Caffey menciona de que ya existían rumores de que Geraldine Bazin tenía una nueva pareja, en realidad es poco lo que se sabe acerca de este gran afortunado. Anteriormente también se había mencionado que este hombre ya convive con las hijas de Geraldine Bazin, pero que tal vez será en los próximos días, o tal vez en las próximas semanas, que la actriz quiera hablar acerca de este tema. La verdad es que Geraldine Bazin, a pesar de ser figura pública y que lo tiene bastante claro, ella suele ser muy precisa con la información de su vida privada, precisamente por sus pequeñas hijas, pero cuando es necesario que ella haga alguna aclaración, ella lo hace personalmente y sin tapujos. De hecho, en estos momentos la actriz está siendo cuestionada, precisamente por viajar a Miami, acompañada de sus hijas. Esta actriz estuvo en aislamiento con sus pequeñas en México, pero cuando ella llegó a Miami, acompañada de las pequeñas, esto llamó demasiado la atención. Fue mediante sus historias de Instagram que Geraldine se mostró feliz de la vida por volver a trabajar, principalmente acompañada de sus dos pequeñas, quienes se encontraban bien protegidas con cubrebocas y caretas. En meses anteriores Geraldine Bazin viajaba sola, y es lo que en este momento llama más la atención, porque ahora ella decidió viajar con las pequeñas. Aunque claro que hubo demasiadas críticas, mencionándole que porque sacaba a las niñas en pleno aislamiento, otras personas le aplaudieron el que regresara a trabajar, y la llenaron de mensajes de apoyo, al asegurar que ella es una exitosísima y muy buena madre, porque nunca deja a sus hijas solas. Ahora es el momento en el cual yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas acerca de que Geraldine Bazin tenga nuevo novio? ¿Crees que ya era tiempo o se hubiera esperado un poquito más? Además cuéntame qué opinas acerca de que Geraldine Bazin se haya llevado a sus hijas a Miami, cuando tal vez era algo innecesario, o crees que por lo mismo que está viajando a Miami, se tenía que llevar a sus hijas. En este video le mandamos saludos a estas personas mega especiales, las cuales son Y también para Mari Hernández, un beso gigantesco a todos. Recuerda que si tú también quieres un saludo, lo único que tienes que hacer es decirme aquí abajo en los comentarios, yo también quiero un saludo, y así al final de nuestro próximo video te estaremos mencionando. Para que no te pierdas ningún video que publicamos, lo único que tienes que hacer es suscribirte a nuestro canal, dando click aquí abajo, o de seguirnos en nuestra página en Facebook, dando click aquí en seguir. Subimos contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.